Música Berraca Señoras y señores, ha llegado el momento de bailar La música Berraca, el sonido Xibay Iniciamos, amigos Música, música, música Música, 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 música Música, 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 música Música, 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 música Música, 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 música ¡No va a ser vino! ¡La banda es vino! ¡Suele! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Lleva la banda de pesquilla a la verde! ¡Suele la banda! ¡Venga la banda de corazón! ¡Música! ¡Música! ¡La cordillera! ¡La cordillera! ¡La musiquilla! ¡La musiquilla! ¡La musiquilla! ¡La musiquilla! ¡Venga la raca! ¡Felicidades! ¡Esta noche tengo en México! ¡Y la felicidad! ¡Venga! ¡Venga la esperanza! ¡Felicidades! ¡Venga la esperanza! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!